Sí, se vio muy cool eso donde pasa el autobús volando. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yanny y si es primera vez que estás aquí en el canal, te invito a que te suscribas en el botón que aparece ahí abajo que dice suscribirse y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Estoy muy emocionada porque ahorita vamos a reaccionar al YouTube Rewind de este año donde participan los creadores de contenido más relevantes del momento, pero no solamente youtubers, sino también cantantes, pues artistas, actores. Pues nada, vamos a reaccionar. Bueno, pero como parece... Es un teléfono, pero como parece Will Smith y hace como oveja. Te escucho muy gracioso, ¿no? ¡Ya! Es Rewind time. Ya, si me controla Rewind, me gustaría Fortnite y Marques Brownlee. ¿Es esto lo que quieres? ¿Sabes quién me gustaría? Por eso, ¿por qué me gustaría? Por eso, ¿por qué me gustaría? ¿Por qué me gustaría que la jumping música? ¿Ok? ¿Y tú dices jumping music? ¡Jumping music! Todo el mundo, ¡FUERA! ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es, baby? Sí, eso es. ¡Ah! No sé quién es ella, ¿tú sabes quién es ella? ¡Ah, ah! Y'all, me siento como ni que está. No lo vi. ¿No lo he visto? Ahí está. ¿Quiénes son ellos? No sé. ¿Quién es ella? Se pasa conocida, pero no más. Hay una cosa que este video necesita. ¡K-POP! ¡K-POP! Bueno, a ellos les encanta la idea. ¡Maravilloso! Y fue como un ya me vi, ya me vi y se transforma directamente a eso. ¡PAM! ¡PAM! ¿Estás bailando K-POP? ¿No es un que baila K-POP? ¿No voy a los hostels? Sí, pero no voy a los hostels. ¿Vas a vas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Su cab seamacón para un meme! ¿Quién quiere decir por qué no se quiere? ¿Puedo hacer un experimento? ¡Me encanta eso! ¡Lcep sip! Sí, lo sabía. Seguramente iban a hacer slime. ¿Sí es slime? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya sí! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Es muy bonito, no? Todo. Bueno, aquí. ¡Yay! ¡Pau tips! Sí. A ver. Malva el cine. ¿Vaqueros? Sí. ¡Ah! Algo que tengo que decir respecto a Juan y a Kimberly en el YouTube Rewind. Ellos ya llevan más tiempo haciendo contenido. Pero en YouTube llevan dos años. Ambos. O al menos solo Kimberly. ¿Y cómo es posible que ellas estén en el YouTube Rewind? Entonces sería un sueño para mí. ¿Se imaginan? Sería muy, 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 muy hermoso. Vamos a ver. A ver. Vaya. Son muchos Juanes. Kimberly. Y las otras dos niñas. Vaya. Pero no le veo gran chiste a esta escena. Solo se tambalean de un lado a otro. No. 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 ¡Ya sé! ¡Ya sé! El de los anuncios de Fortnite, creo. Tampoco. Sí. En Fortnite queda verde. Por eso. Había un muñequito que te invitaba a descargar el juego y creo que es este monito. Y si no, pues, creo que se parece demasiado. Ah, la arañita. Ah, ahí salen los polinesios, como siempre. Ellos no sé cuántos años seguidos llevan saliendo en el YouTube Rewind. Cada vez se ven más cool. No hay grasa. No odio No No odio No odio No odio No odio ¡No odio , no odio ¿Qué? ¿Qué es eso? Parece una araña a sus pestañas gigantes. ¿Qué es eso? Sí, yo estoy creando algo muy especial. ¿Quieres un momento para trabajar en mamas? ¿Cambio? ¿Qué enseñó? ¿Qué aprendió? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? A mí? ¿Ese es a mí? Yo nunca había salido de ningún Youtube. Yo quiero agradecer a toda la comunidad. Visita. En buenas y malas. ¿Qué tal de la cuarga? ¿Qué tal de latín? Creo que... debemos leer los comentarios. Yo creo que es como un roast. Lo interpreto como el roast. Porque está el fuego. Y dijo algo sobre los comentarios. Comienzan a fluir ahí de las chispas. Vamos a dar a las personas lo que quieren. No. No. Lele. La niña de Lele. No, no. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Hannah... Hannah Stocking. O algo así. ¿Quiénes son ellos? No sé. No sé. Ah, no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero estoy teniendo muchas dificultades. Están bailando, ¿ves? Sí, 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 ya vi Baby shark Baby shark Es la de baby shark Nunca le he visto ¿Cómo se va a saber? Ah, no, sí, ya sé cuál es Es la del tiburón Ya sé cuál es Ah, salen dos Tú sí vives abajo de una roca Sale aquí un zorro rosa o no sé qué es Y un pez amarillo Se ven tan tiernos Ah, se ven tan bonitos El quebroncito amarillo está súper tierno Polinesios de nuevo Y otra vez Surrisa Sí, se vio muy cool eso Donde pasa el autobús volando Y Will Smith Sorprendido Y Kike Están sacando como Tierra barro Sofía Castro Oye, no salió Kael Y se suponía que debería salir ¿Sabes? Porque así no hizo tendencia Sí, hizo polémica Pero eso no es nada bueno El muñequito que pensé que salía en los anuncios para Fortnite Es en realidad un canal que aquí dice Bueno, es que son varios de caricaturas Y la verdad yo nunca los había visto Julio Profe Lo sabía Esa ¿Qué? ¿Para qué Julio Profe esté en el YouTube Rewind? ¿Te imaginas? Bueno, ese sujeto ha ayudado a muchos en sus tareas de matemáticas Y al menos O sea, después de tantísimos años Logró salir a aquí Pues ya Se están robando un carro o qué No me gustó tanto como otros videos anteriores ¿Qué les pasa? ¿Por qué no está Yuya? Yuya todos los años había estado Y en esta ocasión no la mencionan Tampoco está Kaeli Ni tampoco Germán Ajá, ni tampoco Germán Y son de los youtubers más grandes Pero entonces ¿Qué están considerando? Las vistas Porque metieron a los de Jukilop Y esos dos sujetos Llevan muy poco tiempo Y están ahí O sea Pero porque mucha gente lo ve A Germán tiene muchos suscriptores Pero no lo ven A Yuya tampoco Ya no generan vistas ¿Pero son los grandes de YouTube? No Lo sentí muy... Están apareciendo personas Que nunca habían salido en un YouTube Rewind Y pues qué bueno que les estén dando El reconocimiento que se merecen ¿Sí, tuyo? ¿Sí, tuyo? ¿Sí, tuyo youtuber favorito apareció en este video? Por favor, dime en los comentarios quién es Si les gustó el video Y díganme qué opinan respecto a él Espero que estén demasiado bien Que les haya gustado este video Dejen sus pulgares arriba Si les gustó Que comenten aquí abajo Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Sigue grabando Sí Mira, mira, mira Mesa tu mala suerte Yo soy Yanny Y tengo muy mala suerte Adiós Ay, yo no entenderán tu mala suerte Tienes Y Gracias.